Bienvenidos a su informativo Noticiel.mx, con lo más importante ocurrido en las últimas horas. Soy David González y lo invitamos a estar bien enterado. El gobierno del estado se reunió con la Federación de Estudiantes Universitarios y el Observatorio Ciudadano de Movilidad para atender sus demandas relativas a la actualización en el costo del transporte. Con el objetivo de discutir los temas en cuanto a transporte público, autoridades del gobierno del estado se reunieron con los líderes de la Federación de Estudiantes Universitarios, así como del Observatorio Ciudadano en Movilidad. También estuvo presente el representante del IMEPLAN en Casa Jalisco. Durante la reunión celebrada se acordó una primera ruta de comunicación y trabajo a futuro que se llevará a cabo con el objetivo de contar con un mejor transporte público para el área metropolitana de Guadalajara. El gobierno del estado asistió con la representación de la Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio, Patricia Martínez, así como Diego Monrath, secretario de Transporte, así como también el director general de Supervisión al Transporte Público, Isaías Ramírez y también Mario Silva, titular del IMEPLAN. Las autoridades del gobierno del estado ratifican, dicen, su compromiso al diálogo para tener un mejor transporte en la zona metropolitana, informó Sandra Ballesteros. Para el secretario de Economía, Ernesto Sánchez, hay confianza de que el crecimiento en el estado llegue al 2%, eso a pesar del bajo crecimiento a nivel nacional. A pesar del bajo crecimiento económico a nivel nacional que se presentó en el segundo trimestre de este año, que alcanzó apenas el 0.1%, para el secretario de Desarrollo Económico en el estado de Jalisco, las expectativas en la entidad son buenas. Él asegura que el estado podría cerrar con un crecimiento de aproximadamente el 3%, e indicó por qué no se dio un crecimiento mayor en el país. Que nos preocupa un bajo crecimiento del que se reportó en el último trimestre, sin embargo estamos viendo una actividad económica muy fuerte en sectores grandes, capaz de generar muchos empleos. Estaremos estudiando con más detalle estas cifras, creemos que hay factores estacionales, sobre todo en la parte agrícola, que se reflejó también en el empleo. Así habló Ernesto Sánchez en el marco del foro autoeléctrico que se realiza en la Universidad Autónoma, donde se dio a conocer la estrategia que lleva a cabo el gobierno para apoyar precisamente a este sector de los autos eléctricos, que en los próximos años será de mayor producción tanto en el país como en el estado, informó Sandra Ballesteros. En materia de seguridad, la policía de Tlaquepaque junto con la autoridad federal detuvieron a tres hombres y una mujer y aseguraron una bodega con artículos robados. Elementos de la policía de San Pedro Tlaquepaque, acompañados con miembros del ejército y la Guardia Nacional, detuvieron a tres hombres y una mujer y aseguraron una bodega con cuatro vehículos con reporte de robo, dos de ellos desmantelados, así como artículos de abarrotes. De acuerdo con las autoridades, a través de un localizador satelital GPS de uno de los vehículos que momentos antes había sido robado, fue encontrado sobre la prolongación 8 de julio y periférico, por lo que montaron un operativo en las calles aledañas. Una persecución de una cameta Cherokee, así como un vehículo tipo Centra en color tinto, aquí en el punto se localizan, se aseguran cuatro personas, tres masculinos y una femenina a mayores de edad, lo cual refieren que al interior se encuentra ahora sí la mercancía de abarrotes, esto es aproximadamente de 300 a 400 mil pesos. Se habla de vehículos desmantelados, estos tienen reporte de robo, todavía no se han verificado. Como tenemos ahí lo que es el porte cubierto, se alcanza de una camioneta de la marca Toyota, el cual cuenta con un reporte vigente de robo. La detención de los individuos y el aseguramiento se registró sobre el cruce de las calles Agustín de Iturbide y Camino a la Calerilla, en la colonia del mismo nombre, en el municipio Alfarero. Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía del Estado, donde determinarán su situación legal. El equipo de Chivas de Guadalajara querrá confirmar su despertar en el torneo apertura 2019 de la Liga MX, cuando visite este viernes al Puebla en partido correspondiente a la jornada 3. En punto de las 19 horas, el rebaño sagrado se meterá a la cancha del Estadio Cautemoc, con la consigna de cosechar su segunda victoria y dejar en claro que su triunfo la semana pasada contra el campeón Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León no fue obra de la casualidad. Después de una pretemporada para el olvido sin lograr algún triunfo y dejando muchas dudas aunado a la derrota de la primera fecha ante Santos, el cuadro tapatío dio un golpe sobre la mesa y recuperó la moral luego de superar a los regiomontanos. En los espectáculos, Laura Bozzo amenaza con regresar a la pantalla chica. Laura Bozzo prepara programa a favor de los migrantes. La conductora expresó que para ella, problemáticas sociales como la trata de personas y los feminicidios son temas prioritarios. En entrevista, explica que trabaja en campañas relacionadas con ello, y en esta etapa de su vida le interesa mucho sumarse al tema de la migración, por lo que está próxima a estrenar un nuevo programa. Me voy a concentrar en la ayuda de estos niños, que están en albergues separados de sus padres, comentó. La producción se lanzaría con el nombre de Historias de Laura, y aunque todavía no puedo detallar con qué televisora o plataforma se estrenará, adelanta cuál será el concepto. Laura explica que su primera opción es Televisa, pero además hay alrededor de 16 países interesados en el proyecto, que abordarían no solo historias de México, sino también para nivel nacional, incluyendo Centroamérica y Sudamérica, informó Coral Cárdenas.